La Tierra, el origen de nuestros antepasados, un mundo ya olvidado por aquellos que iniciaron el éxodo. Un éxodo por un portal que jamás permitiría su regreso. Un regreso negado por el cual la humanidad perdería su historia, creando una nueva en el universo de New Eden. Tras el colapso del portal de Yves, se formaron cuatro grandes imperios. Los Minitar, los Amar, los Galientes y los Kaldari. Cuatro razas provenientes de la Tierra, las cuales perpetuaron sus tradiciones, causando una nueva era de conquistas, descubrimientos e inmortalidad. Para los pilotos supervivientes, al éxodo. Sea un piloto independiente, escribe tu historia o marca diferencia en la historia de este gran universo. No seas una marca más en la nave de un enemigo y crea tu propio imperio. Sea y eco. Y buenas, habitantes del abismo y criaturas del mismo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Radical Abis. Hoy, en este caso, a mí me gusta mucho ver vídeos de otra gente, ver sus fiteos, cómo pelean y lo que están explicando de cómo lo hacen. Bien, estoy más que harto, se los digo así de claro, de ver gente subnormal grabando vídeos, poniéndose cosas que ni siquiera funcionan. Ahora les explico. Igual que en el vídeo mío anterior, que me puso un escudo grupal que realmente no funciona. Pero como era una nave de doctrina, que es el arbitrator, por si se lo quieren ver el vídeo. Era un arbitrator de doctrina. Yo no le toqué nada. Solo le puse el escudo amarillo. Es decir, le quité el micromotor y le puse el escudo amarillo. Ahora les digo por qué estoy diciendo esto. Estoy en mi estación, así que no les voy a mostrar ubicaciones ni nada, ¿vale? Lo que quiero comentar realmente en este vídeo va a ir sobre un solo ítem, pero va a dar un ejemplo bastante claro de cómo analizar las cosas a poner a tu nave. Me voy a explicar más a fondo todavía. Este tema yo nunca lo había comentado a nadie. Solamente, igual que el fiteo de la fantasma y el fiteo de mi Vigilant, yo eso jamás lo he comentado. En YouTube ni lo voy a hacer, así que ni me los pido. No se los voy a dar. Pero sí se lo comenté a una persona cuando yo tenía mi corporación. Yo sí les decía los fiteos y fallos míos, la verdad. Decir esas cosas tan avanzadas y que todavía nadie ni siquiera ha llegado a rozar los fiteos que yo tengo. Y no por dármelas de chulo ni nada, se los digo en serio. Si no es que yo no he visto a ninguno de ustedes con una fantasma de verdad, una fantasma bien fiteada. No he visto ninguna, de verdad, se los digo, ni una. Llevamos dos años de juego. He visto una Sucubus, que también está el vídeo por ahí atrás, en el que el chico me mató con una Sucubus a mi fantasma. Ese pibe tenía el mismo fiteo que yo, en la Sucubus obviamente, como la Sucubus es una fragata, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalle. Bien. Dicho esto, lo que les quiero comentar viene sobre el tema del Noferatus. Ya que muchos no tienen ni idea de cómo funciona, por lo que he estado viendo, ¿vale? Porque ahora me explico más. Si nosotros venimos a las estadísticas y lo que vienen siendo las restricciones del propio Noferatus, o sea, las reglas de uso, que viene siendo aquí abajo, descripción, drena energía al objetivo y la añade a la tuya. Aviso. No es efectivo contra objetivos cuya carga de condensador es igual o inferior a la tuya. Mediano se suele anexar a cruceros y cruceros de batalla. ¿Tan difícil de verdad, señores, es leer eso? ¿De verdad es tan difícil? Bien. Voy a explicar por qué es tan importante. Si nosotros leemos ese requerimiento de que la energía debe ser la carga de capacitor total del enemigo, debe ser superior a la tuya. Como bien dice aquí, aviso no es aviso. Es que te lo avisa. No es efectivo. No funciona. Bien. Entremos a detalle el por qué estoy diciendo esto. No tengo mi Imperion aquí, pero vamos a entrar al mercado, ¿vale? Voy a hacer un pequeño corte para que no estén viendo dónde estoy ni dónde está mi estación. Bien. Si entramos al mercado y ponemos en este caso los acorazados, da igual cual pinchemos, ¿vale? El ejemplo sirve para absolutamente todos. Pero bueno, donde más claro queda es en las naves de tecnología número 10. Es decir, lo que viene siendo la Hyperion, las Apocalipsis Strikers, las Armageddon nivel 2, Abaddon, Milestrom, cualquiera de nivel 10. Sobre todo en acorazados, que es donde estoy viendo yo ese gran fallo. Yo creo que ya se están dando cuenta. Porque si no se están dando cuenta, deben leer el juego muy a conciencia. Porque es que no sabéis nada entonces. Y no lo estoy diciendo por meterme con nadie, ni por dármelas de nada. Sino es que son dos años viendo vídeos de otra gente haciendo este error. Y yo no quería comentarlo por que sigan matándose entre ellos con sus tonterías, ¿no? Como quien dice. Bien. Entremos al tema de la Hyperion. Ustedes me han visto el fiteo de la Hyperion. Han visto que yo siempre llevo un neutralizador de energía. Siempre es inmutable, intocable. No se mueve. ¿Por qué? Bien. Os explico. Esto sirve para PV también, no solo para PVP, ¿vale? Nosotros nos compramos un acorazado. El acorazado nos pone que tiene un suministro de red de energía de 11.232, ¿no? Y abajo nos pone condensadores totales 11.817 gigajulios. Sin fallo, ¿no? No hay duda en lo que está poniendo. Bien. De sus necesidades y de sus habilidades. Yo, por ejemplo, tengo la habilidad del acorazado al máximo. Y aún así, tengo grandes déficit de energía. Bueno, no es grande. Es un 3% de déficit de energía por cada rotación. Es decir, por cada 12 segundos pierdo un 3% de energía. Lo cual yo activo la pila, que ustedes siempre me han visto puesta. Y esa pila, con el tiempo extra que me está dando, no es que yo vaya a usar esa energía de por sí. Yo quiero esa energía para que ese 3% que se me va a ir desgastando se recupere mientras yo uso la energía extra de la nave. Con la pila. Hasta ahí todo claro, ¿no? ¿Qué significa también eso? Que si nosotros ponemos 3 rigs de ingeniería, nos podemos ahorrar una pila realmente. Y podemos poner cualquier otra cuestión, más daño, más tanqueo, un micromotor, lo que les guste, ¿vale? Bien. Siguiendo esa lógica, si ustedes no se ponen rigs de ingeniería en lo que vienen siendo los acorazados, habrán muerto más de una vez. Por algún enemigo, alguna fraga. O sea, porque se quedan sin energía para poder tanquear al enemigo que te viene. O la anomalía es tan fuerte que no te quedaba energía, estabas tanqueando al máximo todo el rato. Bien. Lo más normal es que en los acorazados de facción, lo que viene siendo Vindicator, Neymar, Machariel, etcétera, etcétera. Todo el mundo se pone un Noferatu para poder hacer más daño y poder farmear más Bounty, dice acá. O sea, más dinero pasivo farmeando solo Rating. Bien. Todos se ponen en el Noferatu. Todos. Que yo ya haya visto todos, ¿eh? Es el mayor fallo que se puede cometer en un acorazado. Bien. Si la Hiperión tiene 11.817 gigajulios de condensador total, veamos cuánto tiene un Apocalipsis, por ejemplo. Un Apocalipsis tiene 15.280 gigajulios. ¿Qué significaría eso en este caso? Que la Hiperión sí le puede absorber energía a un Apocalipsis. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que como todos siempre tendemos a ponerle Rigs de ingeniería, este capacitor que tú estás viendo aquí no es real. Tienes que sumarle más los Rigs de ingeniería. ¿Qué provoca eso? Que tu condensador total sea muy superior al resto de las naves. Me explico mejor. Casi todos ustedes se ponen Noferatu, Rigs de antiimpulso, Rigs para poder escapar si te ponen un punto. Ustedes que hacen mierdas de esas, pero bueno. Al hacer eso, o sea, ustedes al ponerse otros Rigs que no son de ingeniería, lo que está provocando es que una Hiperión, por ejemplo, no te pueda absorber la energía a ti. Porque yo, gracias a los Rigs, que de por sí tengo que ponerme sí o sí, voy a tener más condensador que tú. Con lo cual es ineficaz. No me va a funcionar. Se aplica exactamente la misma lógica para una nave PVE. Es decir, yo estoy en una anomalía nivel 10 y tengo, en este caso yo estoy viviendo en Cártel del Ángel, ¿vale? Tengo una Typhoon delante. La Typhoon, sí, creo que era. A ver, ¿cómo se llama? Nivel 10 del Cártel del Ángel. La Maestrón, ¿vale? Tengo una Maestrón delante, ¿no? Bueno, pone que sus condensadores totales son de 8.833 gigajulios. Es decir, por mucho que yo quiera, nunca le voy a poder absorber la energía a una Maestrón. Nunca, ni aunque no tenga los Rigs puestos. ¿Qué quiero dar a entender con todo esto? Fíjense bien. Lo que están usando y contra quién lo usan y por qué lo usan. Tú no puedes ponerte un Esferatu grande en una Hyperion o en una Maestrón o en una Abaddon y ponerte a farmear. Veamos el caso de una Vindicator, por ejemplo, ¿no? Yo sé que los condensadores de estas creo que son mucho menores que las naves de nivel 10. Por eso puse de ejemplo las naves de nivel 10. Pues mira, me equivoqué. Me equivoqué. La Vindicator no me puede absorber energía a mí si yo no me pongo Rigs. Si yo me pongo los Rigs de más energía, tengo más condensador total. Con lo cual una Vindicator sí me va a poder chupar el condensador. Si él no se pone Rigs de aumento del condensador. Si él se pone Rigs de aumento del condensador, él va a tener mucha más energía que yo. Con lo cual no me puede absorber. Tú solo puedes absorber la energía de una nave que tenga más condensador que tú. Es lógico. O sea, nos viene fallo, ¿no? Vale. Toda la gente que está usando Vindicator, Nightmare, todo este tipo de naves, Apocalipsis. Todos los que se ponen Noferatu sin saber realmente si os va a funcionar. Lo único que estáis haciendo es activar un módulo que te va a consumir energía. Que no te va a dar energía a ti. Y encima te ocupa un espacio. Un espacio que podrías utilizar para un redificador, un neutralizador de energía de verdad. Para poder dejar a tu enemigo sin condensador. Si tienes menos condensador que tú, ¿no es mejor ponerte un neutra? ¿No se la vas a quitar antes tú a él que él a ti? Si él tiene menos condensador que tú y él se pone un Noferatu y me quiere chupar la energía a mí, yo se lo voy a quitar con el neutra. Si yo me pusiera un Noferatu, yo no voy a recuperar la energía que él me quitó. Porque yo voy a tener más energía que él. En condensador total. Con lo cual se me aplica la penalización. No sé si me estoy extendiendo mucho en este tema. Pero esto pasa con muchísimas otras cosas, ¿eh? Lo que pasa es que no quiero estar entrando ítem por ítem. Bien. Dicho esto, si van a usar un Noferatu, jamás se pongan un RIT de aumento de capacidad del condensador. Se ponen dos de recarga. ¿No es mejor que te recarguen más rápido y poder solverle la energía a tu enemigo esas poquitas veces que te vaya a hacer falta? ¿No es mejor que te recarguen más rápido y poder solverle la energía a tu enemigo esas poquitas veces que te vaya a hacer falta? Y yo digo, tío, si eso no funciona para nada. Si se quedó sin energía e intentó romper un campeo, el vídeo pone rompo un campeo con una Hyperion. Ni rompió un campeo, ni se los consiguió tanquear realmente. Se quedó sin ingeniería. Usó ítem que no era para eso. Es decir, lo hizo todo mal realmente. Lo que pasa es que es una buena nave y él siempre va en flota. Con lo cual consiguió su objetivo que era matar gente y hasta... Esto tiene que quedar muy claro. Ustedes, cada vez que vayan a coger algo del juego, vayan a la puta descripción. No es tan difícil, de verdad. Los Guardian Angels reprodujeron el diseño de la admiradísima Megatron de la Federación Navy y se propusieron crear un acorazado que fuera capaz de aterrorizar a todo aquel lo suficientemente estúpido como para levantar cara al cártel o a su protectorado Serpentis. Si tenemos en cuenta la reputación que precede a esa nave, todo indica que su proyecto fue un verdadero éxito. Es que solo faltaría que te lo dejaran más claro. No sé cómo te lo pueden dejar más claro. Si tú sabes usar una Megatron y sabes equipar una Megatron, por ejemplo, vamos al caso de la Megatron. Que está por aquí abajo. Tiene casi los mismos condensadores. Tiene casi las mismas estadísticas. Es decir, si tú estabas usando una Megatron con rieles de corto, tienes que fitear la Vindicator igual que fiteaste en la Megatron. Es que te lo dicen. Y así con todos los ítems. Lo que pasa es que no queréis leer. O no sé qué coño pasa, la verdad. Yo estoy un poco enfadado hoy. He visto ya demasiada tontería de esta. Sobre todo con los Neoferatio, la verdad. No sé cómo se puede ser tan estúpido de no saber eso, ¿vale? Bien, como pueden ver, casi todas las naves tienen un condensador similar. Entonces, vosotros, cuando vayáis a utilizar un Neoferatio, tenéis que saber contra qué nave la usa. ¿Cuánto va a ser el condensador normal que esa nave tiene de base? Siempre se dice de base. Porque después la habilidad del piloto hace que tenga más condensador, más recarga, que si lo ríe, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué significa esto? A mí me viene una Machariel ahora mismo. La Machariel sí me puede quitar la energía a mí. Y yo no se la puedo quitar a él. Si yo estoy farmeando en Cártel del Ángel y las naves más grandes son las Maestron y las Maestron no tienen más condensador que yo, no me puedo poner un Neoferatio porque no le voy a quitar la energía. Resumo, porque ya sé que se está alargando bastante. Si ustedes quieren utilizar un Neoferatio, jodido, es que me dan coraje. Si quieren utilizar un Neoferatio, cómprensela a Bangalore. Cómprensela a Bangalore. Que te lo pone aquí bien claro. Menos 100% de sobrecarga de Neoferatio. Menos 100% de penalización. Es decir, todas las penalizaciones que se te iban a aplicar al Neoferatio quedan prohibidas. Es decir, puedes quitarle la energía a una fragata. Por mucho, por muy grande que tú seas, se ha quitado la penalización de poder absorber energía a naves con menor condensador que el tuyo. Igual que la Shimoo. La Shimoo puede quitarle la energía a una fragata. Cosa que obviamente con otra nave no se puede. Esa es la belleza de los Blood Riders. La capacidad de absorción a cualquier tipo de nave y sin tener en cuenta qué tamaño, qué condensador pueda llegar a alcanzar esa nave. Si ustedes quieren farmear con Neoferatio, compren la vaca. Es que no tiene otra. ¿Por qué lo digo? Porque después viene un pirata de mierda con una fragata. Y os mata, tío. Y os mata, loco. Y os mata. Y después siempre es lo mismo. Es que me quedé sin energía. ¿Qué es lo más importante en una nave? No perder el suministro. Bueno, gente. Lo dejo aquí que se está volviendo un poco hating. Espero que lo hayan disfrutado. Intenten echarle un poquito más de cabeza al juego, tío. Tengo ciento y pico vídeos ahí explicando de todo. Y todavía sigo viendo gente que me pregunta que qué nave es mejor. Tío, búscalo. Que llevo casi dos años grabando vídeos, loco. Que me pego horas editando. Como para que me venga un piloto y no sepa ni siquiera qué nave es la mejor. Busca top PVE, top PVE, hasta el otro. Ayer mismo estuve mirándolos yo para ver si todavía era válida la información. Vuelen seguros, sean peligrosos y no se conviertan en una marca en la nave de un enemigo. Sonido de